Y agua es inminente, la presencia de vida. Son elementos, ¿no? Inminente. Esto, o sea, es cuestión de unas cuantas semanas, Adal. Este año yo pienso que seguramente se va a dar, antes del mes de abril. Espero traerte la noticia cuando esto ocurra. Sería un hermoso regalo para el Día del Niño, la verdad. Oye, a ver, vamos a ver, a ver esto, esto que no se vio. Aquí, mira, la fotografía que está al lado izquierdo pertenece a la Mars Express. La que está al lado derecho es la que tomó la NASA hace un año. Pero, pero, quiero ver que es el mismo segmento, es el mismo segmento de Marte. Es el mismo, es el mismo. Entonces, ¿cómo en un lado puedes ver una información y en el otro...? Por ejemplo, ¿cuál? Para un ojo que no está entrenado como el nuestro. Pues aquí, lo que puedes ver, esta parte es exactamente... Del lado izquierdo hay una sombra más pronunciada. Pero en la otra parte no se puede ver el agua y todo lo que vimos en las fotografías anteriores. ¿Por qué? ¿Se habrá anulado? ¿Habrá otra razón? ¿Habrá otra explicación que se pueda dar? ¿O simplemente no nos están dando la información? Bueno, en esta hay agua y en esta no. ¿Por qué? Imagínate, ejidatarios marcianos que están reteniendo el agua. Esta es del 5-0-3, de mayo del 0-3 y de enero de... De enero de este año. Sí. O sea, aquí no había agua en la de hace un año. Sí. Y acá sí se ve en la izquierda. O no, a lo mejor había el agua, pero no se ve. O tal vez la quitaron por computador. Así es. Mira, ahora estas imágenes, me parece que el público está llamando para que se repitieran. En estas imágenes podemos observar a estos seres que fueron tomados en Inglaterra a finales de 1999. Unos jóvenes que fueron contratados para limpiar una computadora de virus en el gobierno de Gran Bretaña. Encontraron estas imágenes en el disco duro. Ellos las extrajeron y las presentaron en Internet hacia finales del 2001, pero nadie les hizo caso. Fue en agosto del 2003 que fueron descubiertas y finalmente traídas a la luz. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de dar a conocer este caso a nivel mundial que había pasado prácticamente desapercibido. A mí me parece un caso absolutamente real. Me parece que la posición, la forma, las características de estos seres responden en mucho a la realidad. Ahora, en este caso, voy a hacer un llamado al público, especialmente a un joven que se llama Astro Samaíl. Él me envió esta foto y me pidió que la investigara. Nosotros no la hemos podido investigar porque supuestamente fue tomada por una prima de él llamada Sandra. Me dice el joven Astro Samaíl, que es su prima Sandra, después de tomar esta foto y otras dos, fue llevada al hospital de emergencia donde estaba en estado de coma, fue la última comunicación. Yo no sé si le pasó algo, esto es Ciudad Juárez, esto pasó... Tú lo que quieres es la información que te habla. Yo quiero encontrar al joven Astro Samaíl, quiero encontrar las otras dos fotografías, quiero hacer la investigación. No puedo determinar bajo estas bases si esto es real o no. Sin embargo, tenemos una entrevista donde dos jóvenes que tuvieron una experiencia con 11 seres, es una entrevista muy breve... El equipo de fútbol. Sí, este, tuvieron... Lo conocen seres, este, vieron y me reportaron hace ocho años lo mismo. Entonces ahora regresé y les presenté esta foto y esto fue lo que me dijeron. Lo que te dijeron. Es lo mismo, es lo mismo, son los mismos seres, manos largas, ojos rasgados, del color blanquizo, fluorescente, es lo mismo. Cuello largo, el cuello muy largo, chaparritos, es lo mismo, insisto. Son los mismos seres que nosotros vivimos hace ocho años. Aparte de comentarios ya surgieron recuerdos al verlos. De mi parte surgieron recuerdos al verlos de que era el mismo. Era el mismo. O sea que ellos andan aquí. Este es el caso, ahora ellos andan aquí, yo también lo creo. Este caso fue presentado por Televisa Monterrey. Quiero felicitar públicamente a Televisa Monterrey por la cobertura que ha realizado sobre este caso. Muy profesional, el espacio y la seriedad que le han dado a la casa hermana. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los técnicos, a toda la gente, a todo el talento y a todos los ejecutivos de allá de Televisa Monterrey. Sí, cómo no. Este joven se llama Leonardo Samaniego, es un policía de 21 años. Él circulaba con su patrulla. Pero antes de que me digas de este de Samaniego, quiero decirle a la gente que no vio la transmisión de Televisa Monterrey, que de repente, Jaime, yo le hablé a mi mamá, de tanto que se oyó esto, le hablé a mi mamá, le dije, mamá, ¿qué pasa acá? Y dijo mi mamá, que le mando un beso, me dijo, no sé, pero ya salió una persona que le saltó un ser extraño arriba del cofre, del toldo, del automóvil y traen un rollo acá tan grande. Entonces, sí le hablé y me dijeron que era cierto. El caso es muy real. Lo ha avalado a la policía, se le hicieron todo tipo de análisis psicológicos, antidoping a este joven. Cuando llegó los refuerzos, él estaba desmayado en su patrulla, en estado de shock. En ese momento, ahí es donde lo están entrevistando, a bordo de la, no sé si es a bordo de la ambulancia o llegando a la clínica. A ver si vemos la entrevista, ¿quieres que la veamos? ¿La escuchemos? O tú me vas a platicar todo el caso. Yo te la platico mejor. Entonces, él va en su patrulla, ve descender como que se cae un ser, pero como flotando. Entonces, lo ve como con capa y vestido, le echa un reflector de esos de patrulla muy fuerte, el ser se voltea, él ve que es monstruoso o es aterrador, y echa en reversa la patrulla. Y esta cosa vuela y le cae encima del parabrisas, tratando de meter la mano y de agarrarlo y de sacarlo, y él en ese momento se desmayó. Antes pidió refuerzos, llegaron los refuerzos. Ahora, la descripción que él hace es, dice, es una mujer con cara redonda, los ojos redondos muy grandes, sin párpados, tiene algo así como un gorro, un pico acá, tiene una especie como de falda, es una mujer. Nosotros nos pusimos a investigar junto a nuestro compañero Santiago Iturri, investigador de Monterrey, y encontramos este caso ocurrido el 12 de septiembre de 1952 en Flatwoods, West Virginia, en los Estados Unidos. Como tú ves, a ver, veamos otra imagen, es exactamente lo que está describiendo este joven, es un ser con la cara redonda, hay otra imagen todavía mejor, donde se puede, mira, aquí, incluso en el bosque y cerca de un árbol, ve el tipo de vestimenta que tiene, esto no lo hizo el policía, esto lo hicieron otros testigos 50 años antes, y esta cosa se movía muy cerca de una supuesta, y entre comillas, supuesta nave extraterrestre. Y es curioso que esto esté pasando, tú te acuerdas que hace seis meses te traje esta foto, que te la presenté, donde se ve a este ser, adelante, en el Álamo, donde unos jóvenes en una fiesta, casualmente, accidentalmente, pudieron tomar esta imagen. ¿Qué es lo que estamos diciendo o suponiendo? Que realmente la cercanía de este tipo de seres es inminente. Yo creo que se tiene que preparar ya la población ante esta posibilidad, o al menos ya se tiene que desarrollar una investigación oficial. No lo dejen todo en mis manos, que lo haga el gobierno, los científicos, ¿no? Dime una cosa, dime una cosa, tú, tú crees, tú me podrías asegurar, que por ejemplo, alguien, en el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, alguien aquí en este país, tiene información clasificada de esto. Yo pienso que sí. Toda esta información ha estado llegando, ha estado saliendo, yo creo que tiene información, y yo creo que ya llegó el tiempo, con esto que está pasando en Marte, de cambiar nuestra mentalidad, y darnos cuenta que vivimos en un universo muy poblado, lleno de cosas. Mira, este es un video tomado por Amado Márquez en Cuernavaca, Morelos, en febrero del 2000. Parece un ser volando, parece un ser humanoide volando. No voy a decir que lo es. Luego, Salvador Guerrero, aquí en la Ciudad de México, en marzo del 2000, toma este ser, que también parece ser y tener forma de tipo humanoide. No digo más, o sea, ustedes pueden considerar lo que ustedes desean. Y luego, en Tepoztlán, Morelos, mira, se ve esta figura también de tipo humano, bajando sobre una montaña en Tepoztlán. Fíjate nomás, aquí es clarísimo, a mí me parece. Entonces, serán estos videos auténticos que nos hablen de cosas inexplicables, seres voladores. Se están hablando mucho de estos seres. Me acaban de venir a entrevistar desde el Japón, porque hay conmoción allá por la cantidad de seres voladores. Mira, esto no sé qué es. Parece como una navecita de caricatura, pero ahí están las nubes. Mira, qué es. O es un ser. O es una cosa como la que le cayó al policía este. No sé. Cada quien puede suponer lo que quiera. Yo les presento las evidencias. Yo no obligo a nadie a creer en ellas. Cada quien tiene la oportunidad de desarrollar su propio juicio, Adal. Yo de ser honesto nada más. Yo lo único que digo es que tal vez, tal vez en un futuro no muy lejano, tengamos a seres de otro planeta aquí con nosotros. Ya los tenemos. Permíteme mostrarte este último caso fantástico. Digo, no, sin espantarse. No, no, no. Sin espantarse. ¿Tienes un caso como para decir que aquí están ya entre nosotros? Pues déjame mostrártelo. Tú decides de nuevo. Yo no les digo nada. Cada quien es libre. ¿Él? Él, no, espérame. Él es un joven. Ah. Él es un joven. Yo dije, ya lo agarramos, o sea. Él es un joven de 30 años que se llama Stan Romanek. ¿De dónde es? Es de Omaha, Nebraska. Tiene nivel de quinto año de primaria en matemáticas. Tiene dislexia. Tiene un problema de dislexia. La gente sabe lo que es, o sea, confunde las cosas. Él, el 27 de diciembre del año 2000, graba esta imagen. A partir de ese momento...